Teatriz Montoya, 20.3, Doki Games, ofre en categoría Rekles. Barra de 15, 2,5, 25, 2,5, 25 y 15, 70 kilos. Disco de 10, 1,5. Disco de 10 y 1,5 que son 93. ¿Qué más? Ya está grabado, sí. ¿No voy a volver a empezar? No, ya no sé. ¿Y ahora me va a medir? ¿Sigo? Sí, sí, ahora tienes que ir a cara. Vale. Que se vea el... ¿Vale? Que se te vea. Muy bien, ya afuera, foca el codo. Muy manudo. Justo aquí. Así. Ahí. 34. La mitad de 34. Vamos. Siguiente. ¿Vale? ¿Vale? Ahora... Me enfoca como pongo la línea. ¡Vale! ¡Me lo voy a hacer nivel! ¡Dímelo! Vale. Vamos, pongo el derecho. Derecho. Un poquito. Vale. Vale. Sigue enfocando que le ha pintado la línea con el rotulador. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, final! ¡Bien, Mati! ¡Vamos! ¡Bien, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!